Bueno gente, ¿cómo les va? Acá con Saxito Bueno, esta es la introducción para el unboxing y las compras del mes Así que, nada Espero que les guste el video Espero que lo disfruten, tanto como yo Así que, nada Y espero que me dejen en los comentarios cuáles fueron sus compras del mes Y bueno, y nada Y qué tomos están leyendo y todo eso, así que nada, espero que les guste el video y disfrútenlo Bueno, y primero pasamos con la primer pila de tomos y empezamos con una hermosura Doom Patrol, libro 1 Esto es editado por Omni y es un DC Black Label ¿Qué significa Black Label? Que bueno, que generalmente el contenido que está dentro de este tomo es bastante fuerte puede tener escenas violentas explícitas entre otras cosas Así que nada Les voy a mostrar rapidito el dibujo y lo que es es hermoso me encanta el lomo es una cosa hermosa tiene unas 370 páginas si no me equivoco vamos a pasar un poquito el dibujo el color el color fascinante impresionante la verdad que una belleza pero bueno antes que nada quería comentarles que los tomos que voy a mostrar ahora todos los compré en mis queridos amigos de el túnel del cómic en Ramos Mejía así que nada para que vayan viendo el tomo viene con esta bolsita protectora y por cada compra les viene con un marca páginas así que nada les he puesto por un lado y pasamos con otro de los tomos también DC de Swamp Thing esto es una hermosura mira lo que es esto también DC Black Label de Alan Moore esto es hermoso también como verán por la bolsita que tiene lo compré en el túnel así que les voy a mostrar un poquito del dibujo de esta hermosura mira lo que es este tomo me encanta tiene menos hojas creo que tiene ciento ah 207 miren ahí dice miren yo les quiero mostrar el dibujo de esto no 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 miren esta belleza mira lo que es este dibujo es es impresionante es un dibujo que para la época no 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 a mí me fascina así que bueno este tomo también lo compré a ver si dice acá de que tenías a ver de 1983 y 1984 y vean lo que es ese dibujo así que nada que perderse pasamos y bueno como no otra vez The Man Thing pero este es el libro 2 esta es la colección que voy a seguir ahora así que son seis tomos tengo los dos primeros así que nada es lo primero que voy a completar así que listo esto no les voy a mostrar el dibujo porque bueno es exactamente el mismo dibujante y el mismo escritor así que nada otra joyita también lo dejamos por un lado ahora tenemos acá al lado Civil War más hub de Civil War bueno este no lo voy a abrir todavía y no les puedo mostrar el dibujo bueno porque está cerrado aparte de tener una bolsita viene viene sellado al vacío así que nada una obra de arte este tomo sin duda uno de los indispensables de Marvel uno de los mejores eventos que existe y bueno y en tapadura edición en Latinoamérica así que hermoso tomo muy lindo la verdad así que nada pasamos con lo que para mí es la joyita de lo que me compré en diciembre Guardianes de la Galaxia Marvel Now Deluxe mira lo que es esto lo voy a sacar un poquito también como siempre todo lo que estoy mostrando ahora lo compré en el túnel del cómic mira lo que es esto es hermoso directamente importado a España como pueden ver ahí bueno 30 euros que acá no sale ese precio por suerte pero mira lo que es esto una hermosura sin duda una tapa que quería tener que a mí bueno fanático de Guardianes de la Galaxia el color que tiene este tomo no no para mí es algo es algo hermoso esta tapa obviamente escrito por Bendis este tomo tiene unas 330 340 páginas ahí del costadito como se ve son 5 tomos en total este es el número 1 una hermosura de tomo sin dudas que bueno lo pueden conseguir en el túnel del cómic así que vamos a pasar obviamente no podía faltar el tomo número 2 de esta saga de Bendis como ven ahí es el número 2 si quieren les muestro si no me equivoco cambia el dibujante por eso les voy a mostrar un poquito ven es un dibujo más más marcado muy lindo dibujo también los colores me fascinan así que nada también debe tener unas la misma cantidad de hojas 300 340 hojas así que nada hermosos dos tomos que tenían que estar sí o sí en mi colección y bueno y ahora pasamos con los amigos de torerías que bueno que compré estos dos tomos este ya lo pude leer Deadpool de vuelta al negro que básicamente es Deadpool con Venom o sea unido al simbionte Venom es excelente está bueno tiene cositas que te hacen acorde como Spiderman porque bueno como Venom como ustedes saben Venom tiene telarañas por así decirlo así que nada es raro ver la Deadpool con telarañas y de un edificio al otro pero está bastante bueno es bastante es bastante entretenido la verdad así que lo dejamos por ahí y bueno después tenemos Deadpool mala sangre este no lo pude leer todavía pero por lo que vi en reseñas un par de cosas es muy lindo tomo dicen que está bastante bueno y es un one shot así que no hay mucho que pedirle un one shot se lee de una vez y dicen que es una historia que está bastante buena pero bueno dejamos todo esto que tengo acá por un lado y pasamos con la cajita de la casita del coleccionista bueno y seguimos con la cajita de la casita del coleccionista y miren lo que tenemos acá X-Men la era de apocalipsis volumen 1 editado por Omni hace ya bastantes años a ver si lo puede si lo dice por acá editado por Omni en el 2017 y él lo tenía la casita del coleccionista tenía el volumen 1 que está recontra descatalogado así que miren lo que es esto es una joyita esto es uno de los mejores eventos de X-Men sin duda es como una realidad alternativa en donde el hijo de Charles Xavier bueno les voy mostrando el dibujo mientras que hablo viaja al pasado a matar a Magneto y bueno y resulta que se equivoca y mata a la persona equivocada y desemboca en esto que va a pasar acá así que nada un tomito que me hacía mucha ilusión tenerlo uno de los mejores eventos como dije ya de X-Men el dibujo para que vayan viendo es algo similar al dibujo de Swamp Thing porque es una época más o menos parecida a ver si dice por acá atrás exactamente del 81 al 95 entonces es un dibujo bastante similar al de Swamp Thing así que nada porque les voy mostrando así muy por arriba para que vayan viendo los dibujos de este tomo la verdad que es algo que quería tener sí o sí en mi colección como dije volumen 1 de la era de apocalipsis y ahora ¿a qué pasamos? en la cajita de acá al lado exactamente la era de apocalipsis volumen 2 como ven ahí me compré los 4 volúmenes ahora los voy a mostrar porque como se ve ahí se va formando la cara de Wolverine así que ahora a medida que les voy mostrando todos los tomos van a ver cómo cómo queda la cara formada así que nada el segundo de los tomos ah bueno me olvidé decirles que este tiene aproximadamente unas 260 páginas 270 este tiene unas 250 unas 10 páginas menos así que nada voy sacando de la caja así les sigo mostrando ahí está como ven volumen número 3 como ven acá es una realidad alternativa porque a Wolverine le falta un brazo y bueno como todos sabemos como la mayoría sabe Wolverine tiene los dos brazos con las dos garras así que nada acá está el volumen 3 como dice ahí y por último el volumen 4 llamado omega que a ver qué año estamos ya no dice el año acá bueno calculo que debe ser también hasta los 90 y algo pero bueno como ven ahí no sé cambiará el dibujante vamos a ver si cambia el dibujante sí 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 es otro dibujante sin dudas también les voy mostrando hoy muestro muy rápido porque la verdad que como es el tomo número 4 tampoco es la idea de estar spoileando así que ahora les muestro de costado cómo quedaría estos tomos cómo se quedaría ahí el Wolverine de ahí el costadito ahí lo ven la cara del Wolverine y sus dos brazos así que excelente algo que quería tener sin dudas bueno ¿qué tenemos? X-Men Exterminio esperen que lo saco de la bolsita miren lo que es esto también otro tomo descatalogado recontra descatalogado vamos a ver la fecha en la que Omni editó esto y Omni lo editó en el 2019 también un tomo muy descatalogado bueno como ven ahí este fueron los X-Men fueron desviados en la línea temporal por eso como ven ahí es como que de un lado están los X-Men clásicos y los otros del otro lado los actuales por así decirlos así que nada un tomo que también tenía ganas de tenerlo no quiero spoilearme mucho pero quiero mostrarles un poquito el dibujito ya un dibujo mucho más moderno que lo que estábamos viendo hasta recién así que nada también un tomito que quería tener que cuando leí esto que dice acá atrás me dio muchas ganas de leerlo así que nada lo tengo ya en mi colección bueno y seguimos con Omni esta semana traje bastantes cosas de Omni así que nada el tomo de Nightwing que esto está también super este catalogados apenas salió creo que tuvo como dos semanas como mucho y y ya no había más stock pero bueno el amigo de la casita el coleccionista lo tiene y sigue teniendo el stock así que el que lo quiere vaya y cómprelo inmediatamente pero esperen antes de mostrarle esto le quiero mostrar con lo que viene el tomo el tomo viene con un señalador de Nightwing transparente que está hermoso me encanta la verdad que es algo lindo es algo distinto porque ningún tomo trae algo así así que está precioso esto para tener bueno y viene con cartas del juego que está sacando Omni Press que se llama Omni Versus bueno que son cartas así de de personajes de DC este este ayer cuando lo vi me fascinó Batman White Line Lantern lo voy a conseguir así que nada esto es para coleccionar para el juego de Omni y esto que está acá pero vamos a ser importante los que todos quieren ver que es el tomo acá está esta hermosura dicen que es un tomo hermoso ah miren los colores esto me fascina a ver si puedo abrir quiero mostrarles así miren esos colores el dibujo es excelente los colores la verdad que me fascinan a mi los los tomos así con con colores bien llamativos me encantan así que bueno para que vayan viendo comprenlo gente porque dicen que esto es una joyita y bueno y acá empieza miren esto mis primeros tomos de Spider-Man este es un tomo nuevo que salió acá en Panini escribido por Chipsarsky que es el que está llevando actualmente la colección de Daredevil miren lo que es esto lo voy a sacar un poquito de la bolsa no lo voy a abrir porque no lo voy a leer todavía pero nada es algo hermoso bueno acá dice que pasaría si Peter Parker se convirtiera en Venom bueno ya ven que esto esto va a ser una lectura linda así que bueno cuando la lea va a haber sin dudas una reseña bueno perdonen que se se me cortó justo el ser les iba a comentar acá está miren esta hermosura Spider-Man Noah yo les voy a mostrar esto que es una joyita para que entiendan que es esto es un cómic como si Spider-Man fuese de 1930 y fuese un detective y ahí vive un asesinato así que nada miren lo que es esto miren ese Spider-Man que hermosura de tomo esto lo quiero leer un tomo único cortito sencillo pero bueno esto lo quiero leer e incluso lo voy a abrir acá con ustedes porque es algo que voy a leer ahora muy pronto y la verdad que quiero ver el dibujo no me puedo esperar a ver el dibujo así que nada estamos abriendo juntos lo que sí no me está gustando como está funcionando Panini actualmente las cosas que está haciendo Panini así que bueno quería protestar un poquito para que vean que es un tomo mucho más oscuro de lo habitual sin hablar de obviamente de que es de otra época y es como si fuese un cómic de esa época ahora que este tomo me fascina y sé muy bien que me gusta así que nada a tener en cuenta este tomo gente ahora pasamos seguimos con Spider-Man y vamos con simbionte Spider-Man bueno este es el número 2 pero para que lo vean así rápido me compré el tomo 1 y 2 todo esto que estoy mostrando gente acuérdense en la casita del coleccionista les voy a dejar el link en la descripción miren lo que es esto hermoso los dos tomos va a salir el tercero ahora el mes que viene así que nada para que tengan en cuenta estas dos hermosuras de Spider-Man así que me compré 4 tomos de Spider-Man y seguimos miren que tenemos acá señores del imperio el último tomo del evento imperio que me faltaba cortito un tomo único debe tener unas 104 o 110 hojas aproximadamente así que nada muy por arriba este lo voy a pasar por arriba y bueno y llegamos a mi colección favorita actualmente que está sacando Panini que es X-Men Amanecer X llegamos por el tomo 17 de la saga X-Men que está haciendo acá en Latinoamérica Panini así que bueno muy feliz de tener estos tomos y de poder seguir con la colección así que nada también unos tomos bastante grandes para hacer Mario Premier que es este este tipo de de cómics que está editando actualmente Panini Latinoamérica acá en la Argentina así que nada muy feliz de tener estos dos tomos si quieren les voy a destacar nuevamente les destaco sin duda para mí estos son los los dos tomos más lindos que conseguí esta semana esta semana este mes pero me olvidé de mostrarles algo muy importante ahí les muestro y me olvidé de mostrarles esto que como bueno como lo estoy leyendo actualmente los tenía en donde suelo leer los cómics miren lo que es esto Green Lantern The Grand Morrison y Lian Sharp esto es gente esto es hermosísimo esto no tiene no tiene ningún tipo de sentido unas 300 largas hojas el dibujo que tiene esto me fascina es un tomo excelente la historia que cuenta es medio raro porque va saltando de un lado al otro y de golpe no entendés y después lo vas a entender pero bueno para que vayan viendo hermoso dibujo hermoso tomo que la verdad que me está fascinando como ven ahí no lo terminé de leer lo estoy por terminar de leer pero no queda acá esto porque también me compré el tomo número 2 claramente y por último el tomo número 3 que este es el último tomo de lo que sería esta saga de Green Lantern de Grant Morrison que por cierto es lo último que va a ser Grant Morrison que hizo en realidad con DC acá se termina todo lo que hizo Grant Morrison con bueno con lo que es DC para recalcarles algo esto también lo escribió Grant Morrison en 1980 en la época de los 80 así que nada para que vean estos del año pasado editados del año pasado en DC allá en en Estados Unidos y esto 1980 o sea entre 1980 y 1990 así que para que vean que sigue escribiendo así que nada gente este espero que les haya gustado todo lo que tenemos acá y bueno espero que que cada vez que bueno quedó un quilombo en la mesa pero con eso se arregla espero que cada vez que cada vez que estos viditos les guste y que los miren así que muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente en el siguiente unboxing de cómics de las compras del mes que nos vemos y nos vemos y nos vemos